Sí, sí, sabemos que era un rival directo, River, por ahí lo complicamos el primer tiempo, tuvimos varias opciones, no pudimos concretarla y bueno, ellos a raíz de un pelotazo nos ganaron las espaldas y nos pudieron anotar y nos fuimos al descanso con 1-0, bueno, nos complicó en ese sentido ese gol y bueno, nada, seguir trabajando para luchar y concentrar en el objetivo que es mantener la categoría acá. Ahora, este partido era un rival muy directo, donde ustedes tenían que sumar puntos de local. Sí, sí, era un rival muy directo, donde teníamos que hacer respetar la localía, por ahí en contragolpe, ese segundo gol no bajó, no completo, pero bueno, no hay que seguir trabajando y ver en qué se mejora día a día. ¿Qué análisis tienen ahora los jugadores con esta partida con la pérdida, donde suman puntos importantes, donde bajan al décimo lugar, ya que Liga de Iquitos no jugó contra Barcelona? Sí, sí, sabemos que estamos en una posición muy complicada, donde teníamos que sacar los tres puntos, pero lamentablemente no se pudo y bueno, a seguir trabajando, como digo, para lo que se viene. ¿Para prepararse para el siguiente rival, para poder sumar puntos? Sí, sí, prepararnos, otro rival muy duro, Emelet, sabemos que a veces es complicado en Guayaquil, ir allá con la convicción de sacar puntos. Hicimos un buen partido, el primer tiempo más que todo, fuimos superiores en todo momento, hicimos un partido excelente, lo que queríamos, una concentración que habíamos hablado de ellos, que jugaban al pelotazo y llega el gol y creo que nos dañó, nos hizo caer todo el trabajo. Pero bueno, en el segundo tiempo salimos en busca de un mejor resultado, pero así, así, no estamos contando con la suerte necesaria, después de estar haciendo un buen partido, una jugada sin historia, nos vacunan, pero creo que hay que darle vuelta a la página y pensar en lo que se viene. Pero contra golpes los mató a ustedes, porque jugadores de River son jugadores rápidos, donde en realidad demostraron el gol. Sí, sí, como te digo, eso es lo que ellos aportaban, nosotros manejamos la pelota durante todo el partido, buscamos por todo, tuvimos opciones, pelota en el palo, cabezazo, no habían llegado nunca al área y en la última, en la primera que tienen en los últimos cinco minutos nos convierten, creo que por ahí no estamos contando con esa suerte de que nos ayude, pero creo que veníamos haciendo un partido excelente más que todo el primer tiempo, el segundo gol nos encontramos con un gol muy tempranero y creo que ya nos trastocó todos los planes. No, creo que hicimos un gran partido, los goles de ellos fueron errores nuestros, que bueno, nos agarraron mal parados por momentos que cuando cometíamos nuestros errores, así que ellos fueron contundentes a la hora de concretar y eso fue lo fundamental de ellos para poder sacar los tres puntos. ¿Cómo analizar ahora el partido, ya que ustedes venían con dos partidos donde estábamos sumando y ahora caen de local? Sí, caemos de local, la verdad que es un golpe muy duro porque hicimos un gran partido, jugamos muy bien a la pelota, tuvimos un buen trato de pelota, en línea fuimos muy contundentes, por ahí como te decía, errores de nosotros, que ellos las aprovechan muy bien para poder hacer los goles.